La doctrina también se está aproximando al código, porque si bien ha venido trabajando con el anteproyecto, con los anteproyectos, sobre todo porque este código tiene alguna influencia, digamos bastante, del proyecto del código de 1998, que finalmente nunca entró en vigencia, hay una mirada de aproximación. Y esto se puede advertir en las primeras obras o códigos comentados que surgieron donde en realidad la doctrina va proponiendo interpretaciones, va adivinando lo que va a ocurrir, va imaginando. Nosotros con el Código Civil y Comercial de la Nación comentado, dirigido por mí, que hemos publicado con el REU, nos hemos tomado un prudente tiempo de espera, casi un año, para poder ver cómo estaba funcionando dinámicamente el código. Y que realmente el comentario o la información que recibe el lector tenga ya algunos criterios que la jurisprudencia va delineando y va marcando, lo cual le hace más útil el servicio de apoyo en la labor profesional, en la labor docente, en la labor académica y aún para los estudiantes, porque es un código que está redactado en un lenguaje sencillo, adecuado al código y adaptándolo. Es como el código que trasvasa la antigua ley a la nueva ley, cambia el envase y revuelve el contenido para reorganizarlo y hacerlo accesible al que se acerca a él. Así que bueno, veremos cómo esto sigue, pero por el momento me parece que los jueces están actuando muy bien.